Bueno Pueblo Espinal 1, esta avenida Betania pronto será inaugurada, que es para la fecha del 15 de octubre. Esta obra debió haber terminado ya hace más de nueve meses. Para esta misma fecha, el mes de octubre, esta obra arrancó casi aproximadamente el 30 de octubre. Tenía nueve meses para entregar esta obra. Una de las obras que será inaugurada, pero esta obra no va a durar mucho tiempo para los espinalunos y para los habitantes de estos dos barrios que están de lado a lado de la avenida Betania. Una avenida que se ve demasiado agrietada por la falta, tal vez yo no soy experto en ingeniero ni en construcción, pero la falta de agua es la que le hace falta a esta calle recién pavimentada. Porque por eso se está agrietando esta vía tan importante. ¡Gracias! 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 En unos pocos días, que es el 15 de octubre, que se va a hacer la inauguración. Pero qué triste que esta vía tan importante no vaya a durar mucho para los espinalunos. La mala calidad, al parecer, lo que vimos en todo el recorrido, vimos más aproximadamente entre unos 10 a 8 repacheos y otros que están arreglando. La mala calidad, al parecer, lo que vimos en todo el recorrido, tratando de asesados sobre ella. Gracias por ver el video. Y que algunos contratistas, encargados, obreros, así como ellos hacen su trabajo, yo hago mi trabajo como medio de comunicación y que tal vez a ellos no les gusta que yo venga a hacerle seguimiento a esto. Porque esto es mi impuesto, esto es de nosotros, esto es del pueblo espinaluno, esto es del Tolima y de todos los tolimenses. Y que gracias a los impuestos que pagamos nosotros, esta hora se hacen y que esos contratistas que están haciendo trabajan y que nosotros les pagamos a ellos para que hagan un buen trabajo. Pero que triste que un señor de un carro tanque, porque le molesta, porque tal vez de pronto le llama la atención que debe echarle agua, venga a decirle a una persona de calle que vaya y me quite el celular, más abajo casi llegando a los naranjos. Les molesta mi presencia, pero yo no tengo la culpa, hay que decir las cosas como deben ser. Pégame, loquita. Resulto de ustedes que esos de ese carro tanque que ven ustedes, estaba más abajo y yendo a la zona naranjos y le dijeron a alguien que estaba allá, a una persona, digámoslo así debajo del mundo, donde le decía el conductor de este carro tanque, que me quitar el celular, tal vez les molesta que yo venga a realizar mi trabajo como medio de comunicación, porque tal vez a ellos les da flojera, échales agua a todo lo que es esta calle recién pavimentada, que necesita bastante agua para que ya no se agriete. Así que pues hago esta denuncia por si de pronto me llega a pasar a mí algo, algo responsable a esas personas que van en ese carro tanque y al contratista de esta obra, que lamentablemente es una obra que no va a durar mucho tiempo en la ciudad de Rispinal. Qué triste, secretario de Planeación Juan Felipe Lozano. Esta obra no va a durar mucho, señor alcalde Wilson Gutiérrez Montaña. Esta obra no va a durar mucho, gobernadora Adriana Magali Matiz. Tal vez dentro de unos tantos años vendrán otra vez a buscar votos, ya cuando esta vía se encuentre ya en un estado nuevamente como estaba antes y puede ser peor. Esa es la realidad, esa es la avenida Betania. Pues para muchos, gracias a Dios ya terminaron, pero las consecuencias se van a ver más adelante. Me alegra por los comerciantes, me alegra también por los habitantes de ese sector, ya que muchos de ellos se impedían salir de su vivienda, de su motocicleta, porque todo era una odisea y era un desafío para personas con discapacidad en ese sector que no podían salir por todo lo que se encontraba con esta obra. En toda obra siempre hay malestar, eso sí no lo podemos negar. Pero una obra se tiene que hacer con los mejores materiales y no dejarlos a medias. Y que una vía tan importante va a durar muy poco tiempo para los expinalunos. Soy Rafael Hernández para Noticias Radar. Contamos la verdad.